Y acá tenemos hermosos modelos de teléfonos celulares que contienen una pregunta, una pregunta que van a tener que responder todas las finalistas. Vamos a empezar por la número 8. Atención, voy a pedir que pase señorita Penny Naret Cuellar, un aplauso para ella. Naret, cualquiera de los celulares, por favor. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Cuál crees que es el principal y más visitado atractivo turístico de Bolivia y cómo lo describirías a un potencial visitante? Perdón, me voy a ir a este lado. Muy buenas noches. Yo considero que Bolivia en sí es el atractivo turístico, por su diversidad cultural que tiene en cada uno de sus departamentos. Muchísimas gracias. Muy bien, te voy a pedir que te lleves el celular, por favor. La pregunta la planteó Juan Lucio. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos con la séptima, por favor, finalistas. Adelante. Perdón, Jimena. Jimena Vargas. Este, perfecto. Ya está leído. Bueno, a ver, la pregunta es, ¿qué es para ti la felicidad? Buenas noches. Para mí, personalmente, el significado de la felicidad tiene varios, pero personalmente para mí es algo tan sencillo y tan simple que todos lo tenemos dentro. Pero a veces lo buscamos y no lo encontramos. Pero uno no sabe que lo tiene dentro, dentro del corazón, dentro de la mente, dentro de nosotros mismos. La felicidad es alcanzar nuestros sueños, nuestros anhelos y más si es en bien de otros. Gracias. La pregunta la planteó Félix Gaponte, por favor. Te pido que veas el teléfono. Gracias. Muy bien, ahora sí voy a invitar a Astrid Baca, señorita Tarija. Adelante, elegimos uno de los teléfonos. Perfecto. Ok, vamos a ver. Eligió el número cinco. Perfecto, vamos a ver. Como embajadora del país, ¿qué harías para venderlo hacia el exterior? Bueno, muy buenas noches a toda la gente presente. Yo, como embajadora de Bolivia, lo que vendería es, no es, no es, tenemos, somos un país muy pluricultural, tenemos muchas cosas que exportar, que mostrar. La gente boliviana es cálida, se caracteriza por su calidez, por su ternura, por su sencillez, por su valor, por el sacrificio que tiene cada día y cómo trabaja y cómo se desarrolla y se supera. Yo creo que eso es lo importante de toda la gente boliviana y eso es lo que la gente de afuera aprecia de nosotros. Muy bien, Taliana Vargas planteó la pregunta. Muchas gracias. Adelante, por favor, Pamela Chavarría. Señorita La Paz. Elegimos cualquiera de los teléfonos celulares. Este, perfecto. Muy bien. Veamos. A partir de tu experiencia en Miss Bolivia, ¿qué le dirías a todas las personas que consideran que un concurso de belleza en la mujer es solamente vista como un objeto? Muy buenas noches. Uno, la mujer es un ser muy bello y aquel que mire a una mujer como un objeto no sabe apreciar la verdadera belleza. Gracias. Muy bien. Te pido, por favor, que te lleves el teléfono celular. Gracias. Adelante. Señorita Santa Cruz. Verónica Heredia, por favor. Felicidades, Verónica. Elegimos uno de los teléfonos. ¿Cuál? Este. Muy bien. Veamos. Veamos, veamos, veamos. Se me da la pregunta. ¿Qué teléfono elegiste? El número ocho. Por favor, el número ocho. ¿Me pueden ayudar con la...? Vamos a ver. La pregunta la planteó... Homero Carballo. ¿Quién planteó la pregunta? Perdón, por favor. Voy a pedir a control, Homero Carballo. ¿Qué se recuerda en el Bicentenario? Se recuerda los doscientos años del grito libertario que se dio en toda Latinoamérica. Gracias. Muy bien. Te pido que te lleves el teléfono, por favor. Gracias. Seguimos adelante. La verdad... Muy bien. Hasta el momento las respuestas al parecer. Veremos qué dice el jurado. Pero bastante, bastante interesante. Por favor, adelante. Señorita Litoral, Paola Flores. Elegimos cualquiera. Buenas noches. Esto. Perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que más amas? Y lo que más odias. ¿Y por qué? Muy buenas noches. Lo que más amo es a Dios. Amo a mis padres. Amo la vida. Odio la mentira, la hipocresía. ¿Por qué? Porque es algo muy malo. Muchas gracias. La pregunta planteó Dayana Mendoza. Te pido que te lleves el teléfono. Gracias. Muy bien. Miss Bicentenario. Flavia Follanini. Adelante. Flavia, felicidades. Elegimos cualquiera de los que hay acá. ¿Cuál? Ok. Vamos a ver cómo te va con este. ¿Cuál elegiste? El número. Ok. Uno. ¿Qué te distingue de las demás finalistas para alcanzar el título de Miss Bolivia? ¿Qué es lo que te hace distinta? Muy buenas noches a toda gente linda. Bueno. Yo represento la libertad. Eso es lo que me distingue en esta tierra hermosa que es Sucre. Muy bien. Gracias. Por favor. Te pido que te lleves el teléfono. Ok. Y tenemos. Por favor. Adelante. Miss Chukisaca. Claudia Arce. El último teléfono. Muy bien. Veremos. Si ganaras el Miss Bolivia. Perdón. Vamos a plantearle de nuevo la pregunta. Por favor. Si ganaras el Miss Universo. Perdón. ¿Qué harías sabiendo que de ahora en adelante tu vida ya no va a ser la misma? Buenas noches Bolivia. Pues al comenzar este concurso, al entrar para representar primero a mi departamento, a mi gente y luego representar a mi Bolivia, si es que es posible, siendo Miss Universo, dejaría todo mi corazón, toda mi alma para lo que me he comprometido. Porque la vida enseña que cuando uno tiene una meta y quiere realmente llegar a ella, todo el universo conspira para llegar al punto final. ¿Qué harías sabiendo que de ahora en adelante tu vida ya no va a ser la misma? ¿Qué harías sabiendo que de ahora en adelante tu vida ya no va a ser la misma? ¿Qué harías sabiendo que de ahora en adelante tu vida ya no va a ser la misma? ¿Qué harías sabiendo que de ahora en adelante tu vida ya no va a ser la misma?